Hola incansables buscadores de placer, bienvenidos una vez más a estas crónicas de horror, el horror. Hoy vamos con la review de Godzilla y con el nuevo imperio. Empezamos. Y es que hace unos días se ha estrenado en cines de todo el mundo esta nueva película del Monsterverse de Legendary Pictures. Esta serie de películas que comenzó en 2014 con Godzilla, siguió un poco después con Kong la Isla Calavera. Tuvimos Godzilla el rey de los monstruos, luego vino Godzilla vs Kong y ahora nos llega esta quinta película. Entre medias, entre la anterior película de Godzilla y Kong, hemos tenido en Apple Plus esta serie, Monarch, el legado de los monstruos. De la llegada de la quinta película, Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Que vuelve a estar dirigida por Adam Wingard, que ya dirigió la anterior película, ya dirigió Godzilla vs Kong. Y regresan algunos de nuestros actores de anteriores películas, por ejemplo Rebecca Hall, que ya aparecía en Godzilla vs Kong. Aparece la niña, esta niña que es una niña sordomuda, que es la última niña que queda de la Isla Calavera. Vuelve a estar interpretada por la misma actriz, ahora un par o tres de años más mayor, ya siendo un adolescente de unos 14 o 15 años. Y bueno, pues la película es una continuación de las aventuras, o sea, de donde dejamos la anterior película. Pues es una continuación bastante normalita, o bueno, bastante esperada de lo que podríamos, según termino la anterior película, pues nuevas aventuras de Kong y de Godzilla. Que es verdad que esta vez aparece algo menos de tiempo en pantalla. Sigue en marcha nuestro sorteo especial por los 400 suscriptores. En el que sortearemos a todo el que quiera participar, este libro, los últimos días del terror de videoclub, escrito por Alberto Pelaez e Igna Vacas. Para participar, ¿qué tenéis que hacer? Dejaré un comentario fijado, lo estoy dejando en todos los vídeos, y ahí os apuntáis y me decís, quiero participar en mayo, en algún momento de mayo, todavía no sé cuándo, anunciaré a los participantes y un directo. Entonces, en un directo, sacaré al ganador y el que gane, pues envío el libro a casa. ¿Qué tenéis que hacer para participar? ¿O quiénes pueden participar? Todos, me da lo mismo. Ya podéis ser de Madrid, de Barcelona, de las Islas Baleares, de Canarias, de Toledo o de Bilbao. Podéis participar, y claro, me podéis decir, pero es que yo soy de México y quiero participar. Bueno, pues también, que me va a... Pensad, porque hay muchos concursos o muchos sorteos de estos, que solamente son para la parte local, ¿no? Pues si se hacen desde España, para España, me da igual. Seáis de la parte, si me veis desde Latinoamérica y ganéis una persona que esté en Latinoamérica, esto, enviar esto a Latinoamérica me va a costar 3 pavos, o 5 pavos, o 10 pavos, no, 10 euros, no, quiero decir. Y que no estoy haciendo sorteos todo el rato, que es un sorteo, que me da igual, que participéis todos los que os de la mano. Me gustaría que los que participáis estuvierais suscritos, pero como tampoco, es que me da igual. Me da igual, o sea, participad. Os apuntáis, o sea, me ponéis en el comentario que os he fijado. Yo quiero participar. Me quedo con vuestro nombre. Y luego eso, sacaré todos los nombres de usuarios, en todos los vídeos que yo ya he dejado fijado el comentario. Además hice un vídeo que lo llamé el sorteo tal, desde ese vídeo hasta que te vaya, dejo siempre el comentario fijado. Y de ahí sacaré todos los nombres, que no van a salir nada, 10 o 12 o 15 personas, no van a salir más, o sea, tampoco, o menos. Creo que hasta por ahora hay 8 participantes, tampoco, así que eso, que el ganador, librito de Alberto Peláez y de Inavacas, los últimos días del terror de videoclub para vosotros. Así que animaros y participad. Y es que Godzilla y Kong el nuevo imperio es una película, yo desde que salí de verla, se lo estoy diciendo a todo el mundo, es una película muy sincera, porque es una película en la que todos los elementos que ha mostrado en sus trailers, en sus teasers, en sus imágenes, en toda su promoción, es lo que hay. Es una película que mira mucho y eso le sienta muy bien. Es una película que tiene como dos cosas, una cosa para mí muy buena y una cosa no tan buena. Y las dos cosas dependen de nuestra educación cinematográfica previa. Y esto quiero matizarlo, no quiero decir que si uno es una película, uno es un espectador que solo ve cine de autor, le pueda parecer un horror, o si uno es una persona poco exigente que solo ve blockbusters, le vaya a parecer una maravilla. No, no, no quiero decir ni mucho menos eso. Godzilla y Kong tiene, el nuevo imperio tiene estas dos cosas, positivas y negativas, que dependen de nuestra educación cinematográfica previa. Porque estamos ante una película que mira mucho a la época clásica de Godzilla, a lo que llamamos la era Showa. En Japón sabéis que va por eras, según los emperadores que estén. La era Showa, después vino Heisei, ahora estamos en la era Rewa. Bueno, según la era Showa, que fueron las películas que empezaron en los años 50 y acabaron en los años 70. En este caso, la era Showa de Godzilla, podríamos decir que comienza en su tercera película, en 1963, en King Kong contra Godzilla. La primera peli es la tercera peli de Godzilla, pero es la primera de Godzilla en color y se enfrentó a King Kong. Y volvía a estar dirigida por Ishiro Onda, que había dirigido en el 54, Japón bajo el terror del monstruo, la Godzilla original. Y esta serie de películas, esta era Showa, donde eran ya en color y eran más para niños. Ya Godzilla era todo lo que recordamos de las maquetas y la gente corriendo y el metraje reciclado de otras películas. Lo que tenemos cuando nos viene a la cabeza una Monster Movie o un Kaiju Eiga japonés de esa época. Empieza en el 63 con King Kong contra Godzilla y termina en 1975 con el terror de Mechagodzilla, que también está dirigida por Ishiro Onda. Y por cierto, es quizá la película menos exitosa de Godzilla y muchos fans consideran que probablemente la peor. Pero eso es otra historia, que algún día haremos un vídeo hablando de todo el cine de Godzilla a lo largo de la historia y película a película iremos analizándola. El caso es que este Godzilla y Kong mira mucho esa época y lo hace acertando en una cosa muy interesante. Los personajes humanos ya no tienen prácticamente importancia durante la trama. O sea, los personajes humanos están ahí como estaban en aquellas películas de Godzilla para narrarnos lo que van haciendo los monstruos. O sea, en las películas de monstruos en los Kaiju Eiga japoneses de esa época, era muy habitual que te estuvieran mostrando al monstruo, a Godzilla avanzando. Y de golpe apareciera desde algún sitio oculto, lo veían los humanos y hacían un plano con ellos. Mira, Godzilla está avanzando hasta tal, fulanito, otro monstruo. Bueno, no, Gigan le persigue o van a encontrar si va a ser, te lo van como narrando un poco. Pues esta película retoma esa fórmula muy bien, lo hace muy bien. Adam Wingard, yo creo que su director es un tipo que ama mucho esa época o que le gusta mucho. Entonces la lleva al extremo, ¿no? Lo que pasa es que claro, en 2023, o sea, quiero decir, King Kong contra Godzilla original es una peli del 63. Han pasado 60 años, 60 años que ha avanzado el cine, la tecnología, el cine infantil y juvenil, ¿no? Al fin y al cabo, Godzilla y Kong, el nuevo imperio, es una película de corte infantil y juvenil, ¿no? Como lo eran aquellas películas. Lo que ha avanzado este cine, pero mirando mucho a esa época, ¿no? Entonces eso es un gran acierto, yo creo, para la película. Y ese es el punto que os digo que si vuestra educación cinematográfica, cuando erais más jóvenes, ¿no? Cuando erais niños, cuando se centró mucho en ver esas películas, Godzilla y Kong el nuevo imperio la vais a ver con una gran sonrisa. Porque es una película que homenajea mucho eso, ¿no? Pero si estáis buscando una película, por ejemplo, con el tono que ha tenido la serie Monarch, ¿no? Monarch, el legado de los monstruos, con Carl Russell y su hijo Wyatt, ¿no? Que ocurría para él en dos épocas. Una serie bastante chula, pero una serie muy seria. ¿No? De golpe, el Monsterverse parecía una cosa muy diferente, ¿no? O si estáis buscando una película profunda de aventuras, o una ciencia ficción más, en Godzilla y Kong, podéis pasarlo, podéis acabar muy frustrados como espectadores, si no sabéis lo que va a ser, ¿no? Incluso si estáis esperando una película de monstruos como fue el primer Godzilla de Gareth Edwards, ¿no? Así que iba más por ese tono serio, ¿no? Y tal que ha tenido la película, o sea, la serie Monarch, ¿no? Alan Wingard no va, si visteis el anterior Godzilla contra Kong, no va por ahí. Él no busca eso como cineasta, ¿no? Y busca causar otros sentimientos, otras sensaciones en el espectador. En este caso, pues que se lo pasen muy bien. Es alucinante porque esta película, este Godzilla y Kong en el nuevo imperio, sin créditos dura una hora y 43 minutos, me parece. O sea, dura 115 minutos con todos los créditos. Para los estándares de hoy es una película muy corta. Y se agradece porque más larga yo creo que hubiera sido estúpido, ¿no? Pero al igual que os digo que el que mira esa era Showa de las películas de Godzilla es un punto positivo. Que si no la habéis vivido, no la conocéis, puede resultar frustrante como espectador, pero que si la conocéis, si os gusta, os apetece, es muy chulo. De hecho, el final de la película mola mucho porque, no es spoiler, la pelea del enfrentamiento final de los monstruos, donde ocurre, parece hecho con maquetas. Y, o sea, le da un tono, de golpe parece que estás viendo una película con efectos modernos, lógicamente. O sea, con unos efectos especiales muy lujosos, muy grandes. De golpe parece que estamos viendo una película, lo que hubiera sido una peli, por ejemplo, de un Godzilla en 1967, ¿no? La isla de los, ¿no? ¿Cómo era esta? La invasión de los monstruos, o Ghidorah el dragón de tres cabezas, ¿no? O el hijo de Godzilla, no sé cualquiera de aquí. O Godzilla contra Motra, cualquiera de esa época, ¿no? ¿Cómo hubiera sido la batalla en la ciudad, no? Entonces, de golpe parece, con efectos modernos, digitales, miniaturas modernas, tal, todo lo que recrea la película, ¿no? Parece hecho, o intenta imitar las posiciones de cámara, tal, de las peleas, tal, de lo que era esa época, ¿no? Y entonces, es un puntazo muy a favor. Entonces, es un punto positivo, os digo, si habéis tenido esa educación y si os gusta, si no os interesa de nuevo, puede resultar frustrante. Pero a la vez estamos en 2023, y estamos en la era del meme, la era del vídeo de Instagram, la era del chiste en un plano, ¿no? Entonces, la película, su punto negativo quizá es, o no tan negativo, vuelvo a decirlo, es que la película se dirige a un público muy concreto. O sea, yo la vi con mis hijos, que tiene uno 9 y el otro 14. Al de 14 empieza a ser más mayor, ya no le gustó tanto, ya empezó a... O sea, se divirtió, pero ya no fue la peli por la que sales soñando, ¿no? Ya le empiezan a interesar otras cosas. Pero a mi hijo de 9 años, que cumple en unos días 10, salió locinando. Quiero decir, hay que saber a qué público va dirigido una película, ¿no? Y con lo cual, por... Y sabiendo su target, sabiendo lo que busca y tal, entonces juzgarla, ¿no? Entonces, digo, puede ser negativo, o sea, positivo, que mira la era Showa, y quizá negativo, que estamos en la era de Instagram, del meme, del TikTok, ¿no? Y la película a veces, al igual que está mirando la era Showa, de golpe tiene muchos momentos que está buscando el meme de Godzilla, ¿no? Ese momento donde, o de King Kong, donde vemos un plan, una situación, una cara, un no sé qué. Eso que está... Se está viralizando mucho el primer encuentro entre King Kong y un mono que aparece, que le empieza a hacer como tonterías a burlarse de King Kong, y King Kong lo revienta de una hostia, ¿no? Lo manda a tomar por... Y se está viralizando como un meme muy gracioso. Bueno, pues la película también es una película que le ocurre esto, ¿no? Que al igual que mira muy al pasado, es consciente del público moderno y de la educación audiovisual moderna que tiene un chaval de, pues, el público de esta película, de entre 7, 8, 10, 12, 13 años, ¿no? Que es el público objetivo, ¿no? Al que como productores, como directores, como guionistas, miran los autores de esta película para vender la película, ¿no? No tanto... O sea, bueno, buscan al viejo fan, pero ya a un señor de 46 años como yo, por lo que pueda opinar de la película, no les importa tanto. Incluso pensad eso, mi hijo mayor que tiene 14 años, pues le gustó, pero ya no... Ya se empieza a salir de ese target, ¿no? Ya... Como sobre todo si te empieza a interesar el cine o tal, o otras cosas, ¿no? O nunca te ha entusiasmado ese tipo de cine, o sea, no pasa nada. O sea, podéis... Podéis tener mi edad y... Y con 12, 13, 14 años nunca haberos interesado el Kaiuega japonés, ¿no? Y pasar de él y que llegue la película y no os diga nada, ¿no? Y en este caso a mí me ocurría que... Que yo cuando era crío o cuando era adolescente me encantaba el cine de monstruos japonés. Entonces lo golpeé, pues... Para mí ir a ver esta película, pues es sorprendentemente divertida, ¿no? Y me gusta lo que... Y me gusta el punto de vista y... Y bueno, me parece alucinante, ¿no? Que Hollywood se gaste porque... He estado mirando por ahí y Godzilla y Kong ha tenido un presupuesto de 130 millones. De... De dólares. Que no está mal. No, no es una película de 200 y pico, o sea, es una película... Y le luce, pero es alucinante que un gran estudio como Warner, ¿no? Se gaste ese dinero en una película... En un Kaiuega de... O sea... No tiene, ni siquiera tiene esa... Para mí quizá el mejor Kaiuega moderno y estadounidense, ¿no? Quizá sea Pacific Rim de Guillermo del Toro. O sea, quizá sea la mejor película de... No tiene esa... No llega... Adam Wingard no es Guillermo del Toro. No, no alcanza... Y desde luego no tiene nada que ver con las últimas películas japonesas de Godzilla, ¿no? Como Shin Gojira o... O Godzilla Minus One, que está... Godzilla Minus One está un punto por encima de cualquier película de Godzilla que hayamos visto en... En 70 años. O sea, la primera película de Godzilla es de 1974. Japón bajo el terror del monstruo. Pues yo creo que hasta Godzilla Minus One no se había hecho algo... Con ese nivel, ¿no? Con ese nivel visual... Angustiante, terrorífico, ¿no? Godzilla Minus One jugaba en otra liga, ¿no? De este... De este... Godzilla y Kong en el nuevo imperio. Pero vuelvo a decirlo. Si tenéis ese... Si os ha gustado siempre, si sois... Si os gusta... Incluso las películas de la era... De la era Heisei, ¿no? Las de los 80 y 90, ¿no? Las que empezó con Godzilla del 85 y acabó con Godzilla vs. Destroyer en el 95, ¿no? Que esas películas fueron... Llegaron aquí a España a través de Manga Video en DVD a finales, a mediados de los 90 y en VHS. Esa época de Godzilla, que son 6 o 7 películas, ya con... Eran maquetas todavía, no eran digitales, ¿no? Pero eran maquetas muy bien hechas y... Esas películas... Tenían también un toque muy chulo, ¿no? Esas se iban a una ciencia ficción, que si viajes en el tiempo, que si poderes mentales, que si... Era alucinante, ¿no? Esa época de Godzilla fue muy chula, ¿no? La era Heisei, ¿no? La era de los... De los... Mediados de los 90, o sea, mediados de los 80, mediados de los 90. Y esta película coge elementos también de ahí, ¿no? Coge... A mí, por ejemplo, me recordaba mucho... En momentos... A Godzilla vs. Motra, la del 91. Es una película, o sea, este Godzilla vs. Kong, el nuevo imperio, había momentos en el que, sobre todo, la historia de los humanos, me recordaba... Bueno, también me recordaba otras películas donde aparece Motra, por motivos obvios, y me recordaba mucho también en la era Showa, aquella historia, ¿no? Aquellas películas de Godzilla donde los humanos hacen un viaje, una aventura, hacia un mundo que recuerda mucho a Julio Verne, ¿no? Y pues esta película también toma muchos elementos de eso, ¿no? El viaje de los humanos por la tierra hueca y por... Por el interior de la tierra hueca. Es que la película Z da ahí un giro bastante chulo, ¿no? Donde hay el interior del interior, ¿no? Donde bajamos todavía más hacia abajo, ¿no? Más hacia lo profundo, ¿no? Y entonces ahí se marca en una aventura bastante chula, mientras a la vez nos van contando la historia del de Kong, ¿no? Y Godzilla, bueno, pues lo que os digo, Godzilla en esta película quizá tiene menos peso. Es que vosotros pensad algo. Como guionistas, ¿eh? Imaginad, jugad a ser guionistas. Godzilla no ofrece mucho como personaje. Más allá de ser una criatura gigante y terrorífica con un aliento radiactivo que es como una explosión atómica, ¿no? Y que cuando él aparece todo termina y es el terror más absoluto porque es una criatura indestructible, invencible, que arrasa con todo, ¿no? No tiene mucho más desarrollo como personaje. No es un ser con personalidad, no es un ser con... Sin embargo, King Kong, ya desde la película del 33, ya desde la película original, es un monstruo con mucha personalidad, ¿no? Le mueven pasiones, podríamos decir, muy humanas. Le mueve el amor, le mueve el sentirse solo, le mueve la pérdida, le mueve el dolor. O sea, le mueven sentimiento. Entonces, como guionista es más fácil escribir algo. Quiero decir, a lo largo de los años, todas las películas que hemos tenido donde aparece King Kong... Donde ha pasado de ser una tragedia, ¿no? Normalmente las películas de King Kong eran terribles. De nuevo, algún día haré todo un vídeo hablando de todas las películas de King Kong. Pero si os fijáis, King Kong ha pasado de ser un ser trágico, ¿no? Donde sus películas terminaban siempre, por culpa de la intervención humana, terminaba que él acababa muerto, siendo algo único y maravilloso como es King Kong. Por culpa de la humanidad acababa muerto a convertirse en un héroe. O sea, este Monster Bear se ha convertido a King Kong, ¿no? En lo que siempre hemos soñado que fuera, ¿no? Nuestra mente infantil. Yo recuerdo la primera vez que yo vi... Yo la primera película que vi de King Kong era yo pequeño. Pues podría tener siete, ocho años. Y pusieron en la tele el King Kong del 33, la del blanco y negro. Una tarde, un sábado tarde. Y yo, claro, pues King Kong, yo quería verlo. Y yo recuerdo lo triste que terminé con la película cuando a King Kong lo derribaban, ¿no? Los aviones lo mataban y caía del emperes de Edwilding, caía abajo, ¿no? Y moría. Habían terminado con la octava maravilla del mundo, ¿no? Y yo recuerdo lo triste que acabé con aquella película, ¿no? Y luego recuerdo ver, porque las pusieron seguidas o al fin de siguiente, pusieron el hijo de Kong, que es una secuela bastante bobalicona, que vuelven a la Isla Calavera, ¿no? Y allí encuentran a un gorila blanco, que es un gorila más pequeño, es el hijo de King Kong. Que han recuperado este personaje para esta nueva película, ¿no? Un poco. De otra manera y tal, pero bueno, han recuperado un poco el espíritu de ese personaje, ¿no? Y a mí también me dio mucha pena, es una película más sencilla, más tonta, y encima la muerte del hijo de Kong es todavía más estúpida, porque como se queda enganchado y se va hundiendo en el mar, ¿no? Era más estúpida la muerte de... Luego vinieron las dos pelis japonesas, ¿no? Porque yo luego en vídeo, ya quizá con nueve, diez años, yo vi King Kong contra Godzilla. Y a mí ese película me encantó. Se película yo también la vi pequeño, la vi casi, quizá. Esas tres películas yo las vi muy seguidas. Y luego yo no sabía, claro, vosotros pensad que no hay internet, estamos en los años ochenta, yo no sabía que existía el King Kong del setenta y seis. Pero el caso es que yo había visto Kong, el hijo de Kong, y King Kong contra Godzilla. Y de golpe, pues tendría yo nueve, diez años, que tiene que ser antes, porque yo había visto estas películas, y se estrenan, en el ochenta y seis se estrenan cines King Kong 2. Y yo que lo anuncié en la tele, King Kong 2, os harían... Y claro, yo a mi madre le dije, yo quiero ir a ver esta película, mamá, llévame a ver King Kong 2. Entonces, claro, yo no sabía, para mí en mi cabeza, yo no había visto el King Kong, ni sabía que existía el King Kong del setenta y seis. Y yo fui a ver King Kong 2, donde King Kong terminaba cayendo igual, como en la película del treinta y tres, pero luego empezaban en color, porque yo no lo sabía, y de golpe le resucitaban. Y yo en el cine... Y mira que probablemente todo el mundo piense que King Kong 2 es una película rosa. Yo adoro esa película. King Kong 2, durante años, fue una de mis películas favoritas. Yo amé que de golpe King Kong le pegaban del corazón, además con una secuencia, le sacaban con una máquina un corazón gigantesco y le metían un corazón robótico. Y yo fue una película que amé. Además, ahí que aparecía una Lady Kong, y tenían un pequeño King Kongcito, y yo amé esa película. Pero la amé con locura, o sea, mi mente infantil fue la felicidad. Terminaba otra vez con el pobre Kong muerto, pero bueno, terminaba que había como futuro, ¿no? Sé King Kong 2, que es una producción de Dino de Laurentiis con Linda Hamilton, de protagonista. Yo amé esa película, a mí me volvió loco. O sea, pero fue locura y amor absoluto lo que yo tenía por King Kong 2 de pequeño. O sea, vosotros pensad mi frustración al ver King Kong original, al ver El Hijo de Kong, y de golpe ver King Kong contra Godzilla, donde aquello no tenía conexión con nada. O sea, King Kong estaba vivo y terminaba vivo, pero si le habían matado. O sea, claro, yo decía, esto no tiene sentido de esta película, ¿de qué va? Y me gustaba, pero yo decía, no, no sabía en mi mente dónde encajar ese primer King Kong contra Godzilla. Y de golpe apareció El Hijo de Kong. Entonces, ya con los años, descubrí que había un King Kong del 76, que a mí es una película del King Kong del 76, también producida por Dino de Laurentiis, con Jessica Lanci, con Jeb Ritches y con Charles Grodin de protagonista. O sea, un repartazo, que ganó un Oscar a los efectos especiales. Ese King Kong del 76. A mí es una película que me encanta. O sea, a mí es una película que, de verdad, realmente a mí me gusta mucho, el King Kong del 76. O sea, yo creo que hasta que aparece Parque Jurásico en el 93, pasó a ser mi Monster Movie favorita durante años. O sea, yo desde que la descubro, que la descubro después de King Kong 2, claro. Entonces me di cuenta que King Kong 2 no era una secuela del King Kong del 36, era una secuela del King Kong del 76. Porque además a mí me llamaba la atención, porque la película todo el rato decían que en King Kong 2 todo el rato van diciendo que King Kong lleva 10 años en coma. Entonces lo operan del corazón y ocurre 10 años después de la película. Y yo decía, pero si la película anterior es del 33, en 10 años no están en el presente. ¿Sabes? De una película, ¿sabes? Yo decía, qué raro, porque solo han pasado 10 años y la película original es, pues eso, en el 33 y en esta están en el presente. Yo decía, tienen que ser más de 10 años. Y claro, de golpe, descubrí ya, pues a lo mejor con 11, 12, 13 años, descubrí la película del 76. Y ya os digo, a mí esa película, durante años fue mi Monster Movie favorita, el King Kong del 76. Y el King Kong 2, cada de las dos películas las dirige John Guillermin y las produce Liz Dino de Laurentiis. Pues hasta que aparece Parque Jurásico en el 93, fueron, os lo juro, mis Monster Movies favoritas por encima del tiburón de Spielberg. ¿Por qué otro día tendríamos que hacer un top de Monster Movies favoritas? Pues, aunque os parezca en tira, durante años, King Kong y King Kong 2 estuvieron en el top de mis películas de monstruos favoritas. O sea, es un género que hace muchos años que he amado. Entonces, ya aparece Parque Jurásico, ya aparece tal, llega toda la era Millennium de Godzilla, después del Destroyano, que hacen películas que a mí me encantaron también. Y encima, bueno, viene el remake americano de Godzilla, de Ronald Emerits, que aquello no tiene ni pies, ni cabeza, ni sentido, ni nada. Pero es una pelica chonda, ¿no? O sea, es más un plagio de Parque Jurásico que de Godzilla, pero es que encima en 2004 o 2005, ¿no? Nos llega el remake de King Kong de Peter Jackson. Y aquella película, a mí nunca me ha terminado de satisfacer del todo. A mí el King Kong de Peter Jackson, os voy a ser sinceros, es una película que se me hace muy larga, porque son tres horas de película. Nosotros pensad que el King Kong del 33 dura 95 minutos, me parece, 98. Y la del 76, la de Jessica Lanchi y Jeff Bridges, dura 125 minutos, 130. O sea, que Godzilla es una película, o sea, King Kong, perdón, es una película que se puede contar entre 98 y 130 minutos, o 125 minutos. Entre una hora y 40 y dos horas y cinco, se puede contar la historia. Y se cuenta muy bien. Entonces, alargarla una hora más, a mí se me hizo pesado. Y luego encima, cuando llegó Kong de la Isla Calavera, era una película que duraba 115 minutos también. O sea, quiero decir, las películas de Kong y King Kong 2 duran 90 minutos justitos. O sea, yo creo que ni llega. Quiero decir, que Kong, sus películas pueden ser, o funcionan muy bien cuando son más bien tirando a cine más corto, o que no supere las dos horas de duración, ¿no? Y el ejemplo ha sido Godzilla y Kong y Godzilla y Kong, el nuevo imperio, ¿no? Que son películas ambas de menos de dos horas. Entonces, a mí, aunque el King Kong de Peter Jackson se me haga largo, o sea, no termine nunca de satisfacer, porque son 180 minutos de metraje, yo creo que tiene algunos de los momentos con ese personaje más alucinantes que jamás se hayan visto en pantalla. O sea, la lucha contra los tres tiranos aureos rec, yo creo que es el momento más grande que ha habido jamás en una película con King Kong. Así lo digo. Y en Nueva York, cuando se encuentran Kong y el personaje de Naomi Watts, y se van al lago congelado a jugar en el hielo y en la nieve. Yo creo que esos dos momentos, Peter Jackson ahí es verdad, que son los dos momentos mejores que le han dado nunca a Kong en pantalla. Jamás. O sea, yo creo que las películas del MonsterVerse no han logrado darle momentos tan grandes a... A pesar de que ha salido en tres películas, donde ha sido el protagonista, donde tal... A pesar de que La Isla Calavera es una película muy buena, es de las mejores Monster Movies que se hayan hecho en Estados Unidos, jamás. Y si las juntamos con las japonesas también, o sea, en un top de Monster Movies global, Kong La Isla Calavera estaría muy arriba, ¿no? Pues yo creo que no llega a tener un momento tan bueno como estos dos de... Y las películas anteriores de King Kong, ni la del 33, ni la del 76, ni las secuelas, ni las japonesas. O sea, Kong no ha llegado a dar momentos ni antes ni después como esos. Aunque a mí la película de Peter Jackson, pues repito, tenga algún problema con ella por la duración de la película. Pero bueno, que en otro momento ya os digo que hablaremos más, nos centraremos más en King Kong. Entonces pues eso. Godzilla y Kong el nuevo imperio. Es una película que os va a gustar. Es una película muy sincera, muy directa. No es una película con spoilers, no es una película con revelaciones de guion, no es una película que lo que veis en el tráiler es lo que es. Y que os va a gustar, o os va a... Sí, os va a gustar en función a vuestra educación cinematográfica. En función a... Si os gustan las Monster Movies, es muy satisfactoria. Pero si os gustan cierto tipo de Monster Movies. O sea, porque os pueden gustar Monster Movies como el Tiburón de Spielberg, o Godzilla Minus One, ¿no? Que juegan en una liga, o Japón bajo el terror del monstruo de Ishiro Honda, o el King Kong del 33, o el King Kong de Peter Jackson, ¿no? Que son Monster Movies que juegan en una liga más... No quiere decir seria, pero más de personajes, más de aventuras, o más de tragedia, o sea, depende de la película, ¿no? Pues Tiburón es una película más de aventura, con los personajes, ¿no? En el barco y tal. Y Japón bajo el terror del monstruo es una completa pesadilla del monstruo y lo jodido que es, ¿no? Y King Kong es una tragedia de... Por culpa del hombre destruyen o de la humanidad, ¿no? En este caso, por poder tocarle los cojones al mono, al pobre, que estaba ahí tan a gusto, le acaban matando, ¿no? O sea, pues Godzilla y Kong juegan en otra categoría de Monster Movies, ¿no? Que es en las Smash Movies, ¿no? Donde hay una enorme melee, una enorme unión de muchos monstruos en pantalla, que van a luchar entre ellos, a veces casi como en una Royal Rumble del Pressing Catch, ¿os acordáis? Donde los humanos son meros espectadores, tienen una aventura para que haya un hilo conductor, pero su historia es totalmente superficial, importa pocos tan más para narrarnos desde... desde la grada, ¿no? Desde el este de comentaristas, ¿no? Narrarnos la pelea de los monstruos, ¿no? Y pues juegan en otra... Es otro tipo de Monster Movie, ¿no? Que también ha tenido mucho éxito, y que se han hecho películas también muy chulas y muy divertidas en este otro tipo de Monster Movie, más juvenil, infantil, juvenil, más que busca darle al espectador otro tipo de sensaciones, ¿no? Aquí ya no se busca... O sea, aquí no se busca contar la tragedia de Kong, o lo terrorífico que es la aparición de Godzilla, sino que Godzilla y Kong cuando se aparecen, cuando se unen, van a enfrentarse a una amenaza todavía mayor y más peligrosa, y todavía con más monstruos, y monstruos cada vez más grandes, más raros, más chungos, más... ¿no? Un poco... Un poco eso, ¿no? Un poco es... Es la finalidad, o es por donde va esta... Esta película, entonces... Pues eso es un poco lo que busca como producto, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien en la película de una hora y 55, que va muy directa, muy bien hecha, y no tiene mucho más como... No tiene mucho más para contar de lo que ya... De lo que habéis visto ya. Pues esto ha sido todo, Incansables Buscadores de Placer. Recordad que... Podéis seguirme en redes sociales, o sea, no, Twitter básicamente. Esto ha pasado un poco. Que... Me regaléis ese like, que subo un montón de ego, que os suscribáis, que activéis la campanita, y que... Probablemente nos veamos muy, muy, muy pronto. Adiós. 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 Adiós.